hola muy buenos días chicas como están estos ánimos no pues nos encontramos aquí en busca de algo nuevo entre medio de las montañas a buscarla pero se le puede llamar pepa también cuál es la fruta que tiene la semilla por fuera el marañón es el marañón rico el marañón y queda más rico en fresco tu pollillo pierde algo el gusto por lo congelado queda como amargo algo así agarroso yo me los he comido también en ensalada ensalada rodajeado con sal hasta agua se me hizo la saliva ya al pensar eso no pero hay una persona que dice que se le hizo agua la 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 lengua la lengua es para venir a echarle un beso a la chelita a ella es la de ese dicho a ella es la de ese dicho por ahí está el palito ya de esa fruta así que vamos en busca de uno a ver si andamos o no hallamos pero para mí la persona la mejor parte es la pepa la pepa aunque cuesta, cuesta prepararla verdad si es un procedimiento bastante costoso pero vale la pena si porque es rica y cuando ves las sombras se les queman y ya de ahí pues ya se les va hallando pero es bien caro también si es tan caro si a veces venden por coritas así pero poquito unas tres semillitas ahí pero si quieres que le hagan un poquito bonito pasen en tres de un dólar pues si más caras o lo lo ganan ah pues será que llegamos en un mal momento si creo que ya pasó la coquecha con ganas vamos a acabar de comer mañones con sal en el lleno de estos adormis si el día está en la punta déjame la vuelta no pero creo que no hay come genes tiene come genes los pueden picar y si los pandiles vamos a ver todas come genadas y por aquí no hay otro palo bien por allá está un palo ah no pero aquel es de mango ah vamos a buscar mango y por qué no buscamos un mango como dicen ustedes pues si vamos a buscar mango pues ya que nos quedamos sin el maraña garañones no 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 creo que podemos pasar ahí desde aquí desde aquí estoy viendo el primero ya chicas el olor de un monte si así se ve que hasta se le trabó el zapato si en mi casa hay unas cuantas pero todavía no quieren ver el público no todavía no es el tiempo agosto agosto supuestamente este uno así uno así viene a pedir hasta 4 o 5 pesos a uno descaradamente si si es cierto si en oriente yo en la unión con mi mamá de estas así como estas estas así como estas total no se le dan las cuantas dos cuantas cuando empiezan a salir pero ya por una así grandecita 5 pesos no le bajan no le bajan no si es cierto es cierto porque yo de allá soy de que parte de oriente de morazan chimbo ya se la había olvidado es chimbo no es chimbilinbi chimbo le dicen a los tambos de gas allá si a los tambos de gas no pues yo más o menos canté lo que quería decir cuando dice chimbilinbi si no si hay palabras bastante o sea diferentes a las de aquí yo creo que con la una vamos a entender un poquito eso con ella quiero entenderme que claro a poco si porque ella es de oriente yo estuve un tiempo en oriente vea que si chimbo ni que estuviera tan gordo Olguita chiquito pues de los chiquititos no si hay pequeñitos tambien verdad entonces que vamos por los mangos vamos por los mangos carmen ojalá que sí es una ventaja hay aquí en el campo uno tiene de todas las frutas cuidado chicas y control bien bien si hay uno hasta allá está mire si ya está ah no no quiero terminar chino no piense que ahorita creo que no hay muchos porque a la jandona va a la jandona va ni limones hay este un palito de limón también verdad es un palito de limón para traer mango los cuales están ahí lo que no bueno estamos venimos de limones creo que no olvido se les ha olvidado y Pero los animalitos han venido a comer mango, si porque ahí se ven, ahí se ven. Este creo que está entre sí entre dos, que es eso, también Holgui te trae uno, falta el de Diana. Diana, vamos a ver Diana, creo que huele mango. No andamos para pelarlo o algo así, que lo vamos a llevar así. Chupetearlo. Chupetearlo. Ajá, miren, aquí sí es una tierra bastante buena para eso. Sí. Ahí se ve. ¿Será que ya está sembrado o solo limpio? No, no ha sembrado todavía aquí. No, todavía no ha sembrado. ¿La pasarela ha dicho que lo velás? Sí, sí. Bicha, hay que modelar aquí, ve. Sí, es la ambición que a mí me va doliendo la pasa. ¿Y eso? No sé. Sí. Ah, pues no va a pasar aquí. No, como bien. Sí, tío. Cállame. El rascón. El rascón. El rascón. El rascón. El rascón. El rascón. Dame tu casa, mami. Toma la casa, mami. Tenga cuidado, Olguita. Tenga cuidado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Tenga cuidado, si no, no se va a lograr comer ese manguito que anda ahí. Ajá, eso sí es cierto. Precaución. No, no, no. Se puede caer ahí, chicas. Claro. O sea, que agarraron el ritmo. Dale, dale. Nosotros le vamos a ayudar de aquí. Sí, de aquí le vamos a ayudar. Ajá. No tengan cuidado, chicas. Sí. Mejor, mejor, mejor volvamos. Los palos, los palos lisos. Sí. Olguita. Uy, cuidado. Cuidado, Olguita. Sí, ya sembraron. ¿Verdad que sí? Sí, ya nacieron las milpitas. Ya nacieron ya. Ya nacieron ya. Ya nacieron ya. Ya nacieron ya. Permite. Sí, porque me puedes agrañar. Sí, mejor volvámonos. 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 Por fin ya encontramos algo de lo que andábamos buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, las milpitas. O sea, las matitas de maíz. Ajá. Las milpitas chiquititas. Más que mejor caer por andar jugando. Sí. Es que nosotros nos acordamos que estábamos chiquitas, Olga. Sí. Y andábamos aquí. Sí, yo cuando era chiquita no tenía dónde. Sí. Pero bien raro que creciste, Olga. Sí. Yo para mí hubiera querido no crecer. No crecer, entonces. No. Caer chiquitita. Sí. Y lo vamos. Bueno, pues por lo menos encontramos algo, ¿no? Un mango. O sea que... Que la pensada no era esa, ¿verdad? Pero lo encontramos. No, no. No fracasamos. Sí. No había garañones, dijo la Mariola. Ja, ja, ja. Vamos a buscar... Mangos. Mangos. Bueno, pues un saludo para todos aquellos que nos ven. Sí. Y que están pendientes de nuestros videos. Bendiciones para todas las personas que nos están visitando. Saludos al amigo José, que está en Ecuador, pero es salvadoreño. Es de un Zulután. Saludos, entonces. Saludos. Saluditas. Nos vemos en el próximo video, chicas. ¡PROXIMO!